Hola, muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarte, así ya tu auditorio. Subsecretaria, aprovechando la oportunidad de que tengo enlace con usted, dado a la coyuntura de la información, y antes de pasar a lo que nos cita esta tarde, me gustaría preguntarle si tenemos registro desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de mexicanos atrapados en Turquía, en medio de este terremoto que azota a ese país de Medio Oriente. ¿Qué registro tenemos en este aspecto, subsecretaria? Estimado, yo no tengo esa información, lo que yo he tenido bien de conocer a través de las redes ahorita, que es un día no hábil, pero lo que informa Relaciones Exteriores todavía no sabemos, y no está esa área en mi subsecretaría, pero con muchísimo gusto podemos averiguarles las áreas competentes para que puedas informar oportunamente al respecto. Sí, claro, digo, queríamos nada más preguntarle eso por la coyuntura y el tamaño de la catástrofe que fue ello. Bueno, teniendo entonces esto de lado, vayamos a lo que sucede el viernes pasado, estimada subsecretaria, llegan a San Luis Potosí con motivo de este anuncio de inversión que se hará para la planta ensambladora de vehículos eléctricos de la BMW, y que sin duda es el inicio de una punta de lanza que podría poner a San Luis Potosí en la vanguardia de los vehículos eléctricos, en este caso con el gigante alemán, subsecretaría. Mira, yo creo que fue un evento muy interesante porque es la concreción de una inversión muy importante, casi de mil millones de dólares, que aterrizan en San Luis Potosí para que BMW pueda construir una planta de manufactura para el ensamble tanto de batería, de alto volsaje para vehículos, como de los propios vehículos. Entonces, la planta de BMW en San Luis tiene ya muchos años, y este signo de la nueva expansión que van a tener para los modelos eléctricos es como que una señal importante de confianza y de que también tuvimos la oportunidad de trabajar junto con el gobierno del estado. El gobernador ha sido realmente una pieza fundamental para poderles otorgar los incentivos necesarios y relaciones exteriores en conseguir que tuvieran una acogida también en los temas económicos en México. Así es, y es que usted misma también acaba de hablar de algo fundamental, el de la fabricación de las mismas baterías de los vehículos eléctricos que se hará justo al lado de la planta ensambladora de vehículos. Esto, pues sin duda es lo que va a poner a San Luis como uno de los estados pioneros en esta materia a nivel nacional e internacional. Pues sí, mira, esta planta va a generar casi mil empleos nuevos y además va a tener, pues va como que iniciar una cadena muy virtuosa de manufactura de estas baterías y toda la cadena de suministros para los vehículos eléctricos la vamos a poder potenciar. El miércoles pasado el canciller Ebrard presentó en México la estrategia para la transición de la industria automotriz hacia la manufactura de vehículos eléctricos y pues este es un primer paso en el estado de San Luis Potosí que les ha ofrecido también bastantes buenas condiciones desde hace muchos años a BMW, pero en particular para la expansión de esta planta, pues Alemania también tenía otros otros países en donde estaban buscando poderse expandir y afortunadamente se decidieron por el estado de San Luis Potosí en nuestro país. Ahora, subsecretaria, ¿qué fue la carta fuerte que hizo que se definieran por San Luis Potosí? Cuando yo estaba viendo la transmisión del evento, los directivos hablaban no solo de las capacidades que ofrecen en materia de producción, sino también en los recursos naturales que cuenta San Luis Potosí, pero uno fundamental, el trabajo, la mano de obra trabajadora potosina, pues es también valorada, subsecretaria. Mira, ellos ya conocen la altísima calidad del trabajo de las mujeres y los hombres en el estado. Tienen esa planta que es, la verdad, un ejemplo mundial. No sé si tú has tenido oportunidad, yo creo que sí, de visitarla y en el estado es un ejemplo de planta para toda la empresa BMW en el mundo, también decía eso el directivo que nos visitó. Y también me parece que a lo mejor sabes que en noviembre pasado estuvimos con el canciller Ebrard en esa misma planta, cerrando un poco las condiciones favorables del ambiente, pues puede generar, por ejemplo, una buena relación con la Comisión Federal de Electricidad, con el gobierno del estado, con los permisos que necesitan para poder tener esta expansión, la certidumbre, la agilidad aduanal, todo esto, todo este servicio que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores para el aterrizaje suave de estas empresas, los animó, incluso el canciller en esa época, en noviembre del veinte veintidós, les ofreció que podíamos ir a Alemania a sentarnos junto con su consejo de toma de decisiones, a exponerles las virtudes que tenía la expansión en San Luis Potosí, y ya no fue ni siquiera necesario eso, creo que tienen una confianza grande en México y que, bueno, ahora con la visita que también hace el presidente por este anuncio, se reafirma y obviamente se consolida este vínculo de confianza en México, ¿no? Muy bien, entrando en la parte final, me alcanza el tiempo comercial, pero preguntarle qué es ahora lo que viene para después de este anuncio, qué camino debemos de tomar muy en cuenta los potosinos con esta llegada de la armadora de autos eléctricos de la BMW. Pues mira, la verdad es que el gobernador tiene un plan bastante bueno para la atracción de inversiones al Estado, pero que han generado parques industriales y clústeres de desarrollo que le resultan además atractivos por el nivel de vida, que también es muy bueno y muy, pues no sé, tiene mucha tranquilidad también en el Estado para poderse desempeñar ahí, y esto también es lo que buscan las empresas internacionales en México y en otras partes del mundo. Entonces, esta confianza de traer BMW y para la industria eléctrica puede incluso generar apertura para otros sectores. El gobernador le comentó al canciller que también quieren ampliarse en el sector de la robótica aeroespacial y en eso también nos vamos a apoyar y estoy trabajando yo con el secretario Valladares en otros proyectos también muy interesantes. Muy bien, subsecretaria, si me lo permite, sigamos en contacto. Este asunto lo hemos cubierto mucho porque nos interesa mucho a los potosinos porque va a cambiar, sin lugar a dudas, el futuro y la vida industrial y económica de San Luis Potosí. Reciba un respetuoso saludo y nos escuchamos la próxima. Gracias, subsecretaria. Con todo gusto, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, hablando con nosotros en Imagen Informativa.